Un incendio en el centro comercial Plaza Satélite, en la zona de comida rápida, ya ve que hay una zona en las plazas comerciales donde están las hamburgueserías, las pizzerías, las taquerías, todo lo que la gente puede comer rápidamente en una plaza comercial en el área de comidas, bueno pues parece que ahí se quemó, esto es en el centro comercial Plaza Satélite, esto ya pertenece a Naucalpan en el estado de México, los bomberos de Naucalpan están trabajando en la plaza para tratar de extinguir el fuego y evitar que se propague a los locales de esta enorme plaza comercial, gracias a la gente de Cruz Roja Mexicana que nos reporta que ha habido un incendio, no se reportan personas lesionadas por lo menos hasta el momento, no había nadie, obviamente, así que esta madrugada se quemó el área de comida rápida del centro comercial Plaza Satélite allá en Naucalpan.